La siesta de los cinco años, el cuco me la punteaba. Él no volaba mi rostro ni picoteaba mi espalda. Yo no sé de dónde el tierno sus dos sílabas mandaba o las dejaba caer de alguna escondida rama. Pero a la siesta, a la siesta, esas dos me adormilaban, dos nomás, pero insistentes como burlona llamada. Y la lana de mi sueño ya era lana agujereada y la mata de mi sombra se abría de su lanzada. Cuco, cuco al mediodía y en la tarde ensimismada. Cuco, cuco a medio pecho. Cuco, cuco a mis espaldas. ¿Por qué no ponía nunca otra sílaba inventada? Cuco, pico entrometido. Cuco, nieto de un solo árbol, siempre en una misma rama y nunca de ella ha bajado. Cuco ni blanco, ni rojo, ni azul. Pobre cuco pardo. Ya no duermo bajo árbol que tenga cuco en las ramas. Ni al sol ni a la luna juegan conmigo las que jugaban, burladas y burladoras en los trances de la danza. Pero donde es Montegrande nunca se rompió la danza. Ni el cuco falló a la cita en higerales y chacras. Ni a mí me faltó al dormir el cuco de mis infancias.